Kamehameha, contra puño normal, la lucha es fenomenal En esta arena solo uno de nosotros será el inmortal Goku vs. Cagón, duelo de titanes sin iguales Pero también con Saitama, no sobreestimes mi potencial Un golpe y acabó, eso es todo lo que necesito demostrar Tura dorada, no es mi rival para mi golpe letal Goku vs. Saitama, en el pentamito del siglo VIII y final Pero al final del día, será mi puño el que reine en este lugar Ya sin tus poderes, sin tus trucos, tu calma brillando Pero luego en ruinas, yo defiendo la tierra Soy el defensor del bien, y tu Saitama que defiendes A partir de tu propio jardín Mi capón de adviento como un verdadero héroe No necesito transformaciones para enfrentar al rodeo Goku y siempre busca de desafíos, pero nunca satisfecho Mientras que yo de un solo golpe te dejo desecho Los balls debaten quién es más fuerte, quién es el mejor Pero en este ring, Saitama, te enfrentas al verdadero valor Soy Goku el que supera el límite, es el que nunca se rinde Y hoy te demostraré por qué mi historia no tiene fin Un héroe por diversión, un golpe y terminó Tus transformaciones, tus gritos no son más que un show La simpleza es mi fuerza, la calma en mi mirada Con que un lamento, desde que tu tiempo aquí se acaba Kamehameha contra puño normal, la noche es fenomenal En esta arena solo uno de nosotros será el mismo tal Goku es un sector con vuelo de gitanes y mi guardia Pero te atiendo, Saitama, no sobrestives mi potencial Un golpe y acabó, eso es todo lo que necesito demostrar Tura dorada, no hay rival para mi golpe de tal Goku vs Saitama, el enfrentamiento del siglo VIII final Pero al final del día, será mi puño el que reine en este lugar Entonces, Goku no lo va, la noche es fenomenal En esta arena solo uno de nosotros será el mismo tal Goku vs Saitama, no hay bandera de gitanes y mi guardia Pero te atiendo, Saitama, no sobrestives mi potencial Un golpe y acabó, eso es todo lo que necesito demostrar Tura dorada, no hay rival para mi golpe de tal Goku vs Saitama, el enfrentamiento del siglo VIII final Pero al final del día, será mi puño el que reine en este lugar Música Música Gracias por ver el video.